Dos datos técnicos rápidamente, Jorge, que tienen que ver con Facebook. Lalo, perdón, Jorge. Lo estoy extrañando un poco. La costumbre. Lo estoy extrañando un poco. Bien, si querés le decimos que acorta una semana a la vacación. Bien digo, Lalo, Lalo. Lalo, buena onda, Freire. Mira, esto tiene que ver con Facebook. Sí. Facebook ha dado una nueva opción. Sí. Que es para guardar publicaciones, fotos y contenido. No lo tenía. Es como para quedarnos con cosas pendientes. Es muy fácil. Desde las semanas ya se hizo la prueba en Estados Unidos. Sí. Y empieza a funcionar en Argentina. Se elige una publicación y se guarda como una muestra de interés para leerlo más adelante. Cuando uno entra a Facebook, se hace el post que uno quiere realizar. Y ahí guardaron como un plato. Claro. Entonces vos decís guardar. Sí. La función safe. Guardar para Facebook. Que interesante porque habla de una actualización de la aplicación en los celulares y sobre todo de demandas de los propios usuarios. ¿Cuántas veces nos quedamos con ganas de leer publicaciones? Esta vez Facebook activa el botón guardar novedad. Porque normalmente cuando no tenemos tiempo decimos, lo voy a leer dentro de un tiempo. Y después uno se olvida dónde lo encontró. Exacto. De tanta información que recibe. Por la mínima inmediatez de las redes sociales. Exactamente. Claro. Entonces...